El defensa mexicano Osvaldo Alaniz anotó su primer gol en el fútbol europeo, y lo hizo en el terbiasturiano para que su escuadra Real Oviedo se quedara con la victoria por 2-1 ante Sporting de Gijón. En hostilidades de la 14ª jornada de la 2ª División de España, el cuadro vetense se quedó con las tres unidades en la cancha del Estadio Nuevo Carlos Tartiere. Fútbol La joven selección mexicana pierde anteegüe el estratega Juan Antonio Anquela una vez más volvió a confiar en el zaguero michoacano, y apostó por él desde el inicio del cotejo, donde Real Oviedo salió de inmediato a presionar al acérrimo rival, y prácticamente en el primer cuarto de hora definió el duelo. Apenas a los seis minutos, el senegalés Ebrahima Valde adelantó a los de casa con un buen gol de media chilena que dejó sin opciones al portero Diego Mariño. Instantes después, Saúl Berjón, ex de Pumas de la UNAM, perdonó el segundo tanto cuando el cancerbero visitante le hizo una notable atajada, en un comienzo trepidante y donde el anfitrión era superior. Ese dominio de partido de inmediato lo reflejó con el 2-0, y al minuto 14, gracias al cabezazo certero de Osvaldo Alaniz que superó a Mariño, tras el pase de Berjón. En una jugada de dos exfutbolistas de la Liga 1010. El zaguero tricolor marcó así su primer tanto en el viejo continente tras una aventura que fue irregular, con lesión en su debut frente al Corcón, y con goleada en contra en su primer choque completo ante Deportivo La Coruña. Este sábado la suerte le sonrió a Alaniz Pantoja con una anotación y el triunfo en el derbi. El mexicano disputó todo el encuentro, que se le complicó un poco a Real Oviedo cuando Sporting y Juan recortó distancias con disparo desde el manchón penal por parte de Carlos Carmona, 73, para el 2-1 favorable al local. Con el triunfo, el equipo respaldado por la empresa mexicana Grupo Carza alcanzó 19 unidades en la clasificación, todavía fuera de los puestos que permiten luchar por el ascenso a Primera División, Sporting de Gijón se estancó con 15 puntos. Fútbol el tricolor inicia nuevo proceso de la mano de un tuca interino Fútbol Alvarado y la Inés, las novedades en el tri para próximos amistosos. ¡Suscríbete al canal!